y gastronomicamente hablando bueno nos nos pasasteis nos pasasteis una oferta especial no para creo que era para el puente verdad 31 y 2 de mayo los 30 euros maravilla qué bueno es en la tierra esto no es en la luna los precios son brutales oye comparado con los precios estamos acostumbrados sí sí aquí es brutal oye maría el hoyo 19 tiene los mismos precios dos menús bueno bueno yo es que ese es el más aficionado que tengo yo estoy pegándole y comenzando mis compañeros me están convenciendo pero hasta ahora el 19 si es el que me ha enamorado bueno después nos habéis pasado y quiero decir que los pasos que nos nos has pasado los sortearemos dentro de los oyentes de radio balean en suite de la radio y a través de nuestro facebook y bueno espero que se animen y si no y si no nos pasaste es otro que es una tarjeta de oferta especial no que sirve para todo el año verdad y los niños comen gratis dice que yo pudiera comer gratis que bueno qué maravilla es 22 en fin más los menús por 40 euros durante todo el año pues tenemos también nos pasaste 2 y lo sortearemos y si alguno se presenta y dice que viene de swing de la radio de mallorca seguro que los dejáis hacer pues nada maría muchas gracias por atender nuestra llamada y espero vernos más ya estamos en contacto vale gracias maría gracias maría martí directora deportiva gracias hasta luego dios he dejado un mensaje en el teléfono pesado con dos comidas no sale más barato y los niños y los niños saltando 40 euros jugar y comer y los niños te imaginas tony una pasada el año que viene tiene que venir tony esto aquí no lo veremos no aquí no lo veis no aquí no lo veis no aquí no lo veis